Música Vidita ya no llores, vidita, ven a cantar Vidita ya no llores, que aquí consuelo no hay Miles de lágrimas brillando como estrellas En el cielo del alma alumbra la soledad Música Ay vidita, ven a cantar Ay vidita, ven a cantar Ay ven a cantar Música Fidita no me olvides, que yo no me he de olvidar Fidita ya no llores, que aquí consuelo no hay Música En el desierto sola, solita, se abre la flor Música Ay vidita, ven a cantar Ay vidita, ven a cantar Música Música Música